En Urlingan se produjo un violento choque entre un colectivo y un auto. El colectivo Interno 159 pertenece a la empresa del Oeste, circulaba por la calle Poeta Rizo y colisionó contra un auto Renault Sandero que venía circulando por la calle Julián Aguirre, mano hacia Pedro Díaz. Según los testigos, el auto cruzó la calle Poeta Rizo a toda marcha sin darse cuenta que la unidad de la empresa del Oeste venía circulando por la misma. En el momento del impacto, el vehículo se subió a la vereda atropellando a un hombre que transitaba en esa zona. Además, sufrieron traumatismos leves, según informaron desde el Servicio de Atención Médica Municipal, dos personas, dos mujeres, que estaban dentro del colectivo 156. Tras el accidente, se hizo presente personal del Centro Integral de Prevención del Servicio 107 de Ambulancias Municipales, quienes fueron los encargados de trasladar a las tres personas heridas al Hospital San Bernardino y al Hospital Posadas. Además, se constató, según informe de la policía local, que el causante del hecho fue el conductor del vehículo, de quien no se conoció su nombre.